Hermanos queridos, Dios los bendiga, qué bendición estar saludando en este domingo maravilloso donde vamos a tener una noche de Santa Cena poverosa. Ya estoy saliendo para nuestra iglesia de la Calandria 2926 donde vamos a vivir una noche llena del poder de Dios y de la presencia de Dios. Así que no sé lo que estás haciendo, pero oveja todo y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira quién está ahí, hola papu, lo tengo a Spider-Man que está saludando a Spider-Man con toda la bendición. Así que estoy saliendo para la Calandria, ven con tu familia, te dicen pastor, está lloviendo, tómese un remí hermanito. Cuando iba al baile, antes lo frenaba algo, no ve, llovía, tronaba, no íbamos a bailar, a pachanguear. Cuánto ahora más para nuestro Señor Jesucristo, por más que llueva, nieve, trueno, caigan, vaca del cielo, nada nos robará el gozo de ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. No se olvide la campaña, la primera semana de vacaciones de invierno, siete noches de campaña, lunes, martes, miércoles y jueves en la Calandria 2926 a las 20.30 horas. Viernes y sábado en nuestra iglesia propia que hemos comprado para usted y para su familia allí en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300. Y el domingo cerramos la campaña allí en la Calandria 29.56. Para aquellos que no pueden congregar de noche, que están a la distancia lejos, dice pastor, mucha gente me llama, estamos muy lejos, nos queda el horario tarde. Muy bien, todos los días, de lunes a domingos hay culto en la Calandria, de lunes a sábados a las 14 horas y los domingos 10 y media de la mañana. Esos son los horarios del culto del día de la tarde y de la mañana. Les vuelvo a repetir, la Calandria 29.56, el cine San José Temperley, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 14 horas hay culto y los domingos 10 y media de la mañana. Y los cultos de la noche son en la Calandria, miércoles, jueves y domingos 20.30 horas y viernes y sábados allí en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300. Los domingos 6 de la tarde, reunión de jóvenes, hay 52 cultos por mes, hermano. ¿Por qué? Porque el alfarero es una tierra avivada, no es una tierra muerta. Donde hay tierra muerta no hay bendición, no hay movimiento, está todo estancado, hay olor a podrido como el agua estancada. Pero donde hay avivamiento, provigios, milagro y maravilla, el río de Dios fluye, la presencia de Dios fluye, la unción de Dios se mueve de manera poderosa. Así que ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu bendición. Esta semana pasada hemos escuchado a la persona número 37 que el Señor ha sanado de sida. La tía vino, me dijo, pastor, mi sobrina tiene HIV, el novio también, pero el novio no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar de Dios, ni que Dios, ni que Dios, nada de Dios. Muy bien, tranquila, vamos a orar. Oramos por la sobrina, pusimos las manos, declaramos que la mano de Dios llegaría, fue a buscar el resultado nuevo, ella negativo y el novio. Escuche bien, el novio que no quiso buscar de Dios, 99,9 de virus en sangre positivo del HIV. ¿Por qué uno fue sano y el otro no? Porque uno ha buscado de Dios, el otro no buscó de Dios. Esto nos enseña que aquel que busca de Dios es bendecido, es prosperado, es liberado, es lleno de su presencia y así viviremos en paz, en bendición, los que nos quedan de vida en esta tierra y lo más importante, el día que estemos muertos, allí ganaremos un lugar en el reino de los cielos. Así que no sé dónde está, súbete a un remis, un taxi, venga caminando, no se vengan burros, como usted quiera, pero lo veo ahora en la Calandria 29,6 para una noche de Santa Cena. Nos vemos, nos vemos la semana que viene también, ya por un largo rato no estaré de viaje, así que estoy en casa. Nos vemos, mis hermanos queridos, y como siempre digo, si no nos vemos nunca en esta tierra, espero que el día que estemos muertos, tenga el placer de conocerte en el reino de los cielos. Chao, los amamos, bendiciones para todos.